Bueno, ¿qué crack? ¿A poco estás haciendo...? Mira, 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 esto va a ser... ¡Aaah! Va a ser la polla de nada, me salió. ¡Puta vida! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Nos encontramos en el servidor de Craft Realms. Esta vez toca jugar un poco en el servidor de Craft Realms. Pero esta vez vamos a jugar en un Mousecam. No sé, o sea, me quedé con las ganas de jugar en Craft Realms con Mousecam. Porque la vez anterior fue en FreshCraft. Entonces, pues para quitarme las ganas. Y hacer como que dos videos de Mousecam. Aunque ya está como que, what the fuck, ¿por qué haces tantos videos de Mousecam? Pero bueno, o sea, me gustó como quedó el video anterior. Y ahora lo quise volver a hacer. Y así que nada, vamos con la primera partida. Y comencemos con el video. Y así que nada, estamos de vuelta en la primera partida. Estamos en el mapa de White Template. Y vamos a ver cómo nos va. Porque estos mapas como que a mí no se me dan muy bien. Y otra cosa que se han de estar preguntando. Bueno, yo pienso que se han de estar preguntando. En realidad, yo creo que nadie se está preguntando. Pero igual y, igual y, igual y lo voy a decir, ¿no? Que lo que decía era que, ¿por qué estás usando el J3 Ultimate? Si antes tenías el Rainbow o no sé qué tanto. Hijo de tu madre. Vente, 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 vente. No me mates, no me mates. Hijo de tu. ¡Hostia tú! Hostia tú, hostia tú. Vamos a ver. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. No puedo, no puedo, no puedo. Aquí vi unos pantalones, aquí vi unos pantalones. Vamos a... ¡No! Vamos a agarrarlo, vamos a agarrarlo. Y ahí está, perfecto. Vamos a subir un poco. Porque desde arriba tenemos más vista. ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Hay gente en todos los jodidos lados o qué cojones? A ver, ¿what the fuck? ¡Oh! Esta, sin duda, o sea, en real, creo que es la mejor partida que he tenido en Crafts Rounds. Así de triste es mi vida, ¿eh? Así de triste es mi vida. Maté como a... Creo que maté a tres. Y fue medio frenética la partida. Estuvo, estuvo muy bien. Así que vamos con la siguiente y continuamos con el video. No me gusta que me pongan en esquina. ¿Por qué? Pues porque no está chido, ¿sabes? A mí me gustaría más estar allí. Pero no. No estoy ahí. Así que... ¡Oh! Pantalones de la suerte, compañero. Ya se las salen. Cuando me tocan los pantalones de la suerte, todo estará bien. Todo saldrá perfecto. Todo saldrá conforme a los planes. Y los planes son ganar la partida. Voy a ir a por este de acá de al lado. A ver si está un poco despistado. Y puedo irle. Así como que no quiere la cosa. ¡No! ¡Hostia, tú! La... La... Concha de la lora. ¿Cómo es que lo maté? A ver, otra cosa que no me gusta es esto. Todo... No, no. No, sí. Todo... Eso no me gusta nada que aparezcan los... Las partículas de sangre. Está muy castroso. ¡Hostia, tú! O sea, lo detesto. No puedo ver un carajo. Joder, que yo mismo lo tapé y me quiero subir por donde mismo, ¿sabes? Hola. Arco y flechas. No. Bueno, ya me vio. Ya me vio, ya me vio. Ya vio que tenía unas intenciones un poco suicidas, ¿sabes? Yo no tengo armadura. Él tiene todo, ¿sabes? Él tiene jodidamente todo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y tú... 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 Tú te mueres. ¡Hostia, tú! La mejor partida de mi bokeh en vida versión 2. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Vamos a seguirle, ¿no? Vamos a seguirle porque estamos en jodida racha de... Bueno, no tan racha, pero... Pero me está yendo bien, ¿sabes? Así que vamos con la siguiente partida. Ahora estamos en el mapa de Rainbow. Este mapa hubiera quedado perfecto si me hubiera dejado los mods de Rainbow. Pero soy tan retrasado de cambiarme los mods. Y pues ahora tengo el de... ¡No me jodas! 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 ¡Me cago en la... Puta vida! ¡Puta vida! Bueno. Vamos a tener que conformarnos con este mapa, ¿no? Aunque no me gusta nada. Porque esto no es jodido Skyward. Esto no parece Skyward. Pero bueno. Aquí hay un cofre y ahí está el otro, ¿no? No agarra racha, ¿en serio? Esto aquí y esto por acá. No me va a tocar nada de armadura. Ya sabía. Y yo lo sabía. Yo tenía el presentimiento de que no me iba a tocar nada de armadura. De armadura. ¿Qué estoy diciendo? A ver. Ya. Tranquilos. Tranquilos. Y vamos a ir al medio. Hostia, aquí se murió uno. ¿Cómo se llega al medio aquí? Esto de aquí no me importa un carajo. Así que vamos a retirarnos. ¿Esto cómo se abre? ¿Así? Bueno. Ese hit que me diste... Ah, no. ¿Tú no fuiste o sí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Ahora estamos en el mapa donde tengo más probabilidades de ganar otra vez. Así que vamos a intentar ganar esta partida. Vamos a ver. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Ya. Cinco. Cuatro. Cubo, team. No. No. Nada más somos cuatro y quieres un team. Hostia, tú. Que hay un cristal ahí. Eh, 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 eh. Aquí hay cristales, pero... No. No. Hazte para allá. Hazte para allá. Vamos a confiar en mis suscriptores. A ver, a ver. Tú. No, tú no vas a venir a por mí, ¿verdad? Tú no vas a venir a por mí. Gracias, gracias. Gracias. Eh, 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 eh. Y si lo hacemos como que mejor sí, team. A ver, esto aquí. Y... Manzana, 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 manzana. ¿Qué lo mató? Hostia, tú. Oye, no puedo dejar que se ponga la armadura. No puedo dejar que se ponga la armadura. No puedo dejar que se ponga la armadura. No te puedes poner la armadura, compañero. No te la puedes poner. Por favor. Ahí está. Nice, 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 nice. Este mapa me gusta un montón. O sea, está, está, está súper bien. Luis, que si estoy grabando, pues, a huevo, que si estoy grabando un mousecam, compañero. Eh, pensé que había un bloque de piedra ahí y nada. Que era la piedra que estaba en el suelo. O sea, me confundí. Eh, esto aquí, esto aquí, aquí. Eh, 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 no. Así. Así y así. Ok. Eh, tú. Me gustaría que te retiraras un poco por allá para tu casa, ¿sabes? Me gustaría. Estaría muy bien. Eh. Toma, 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 toma. ¡Hostia! ¡Tú! ¡Toma, perro! Le di una paliza muy, muy, muy gitana, ¿no? A ver, ¿puedo ir al medio? Voy a ir al medio, a mover al medio, al medio, que hay un suscriptor. Si, si es que no me falla la memoria, ahí hay un suscriptor. Hola, compañero. Hola. Nomás, nomás voy a llegar aquí para, para estar contigo y ser, ser, ser felices aquí en nuestra casita, ¿sabes? Eh, armadura, por favor. Armadura aquí y enderpearl. Genial. Pechera, por favor. Pechera. O sea, tú, se están pegando acá afuera. ¿Qué? ¿Cuándo te, te fuiste? ¿Qué pedo? Ah, pues tienes enderpearl, sí, cierto. Ay, estoy todo menso. Eh, ¿solo quedamos nosotros dos? Genial. Nice, nice, nice. Esto aquí, aquí. Esto aquí. Me voy a comer una manzana, pues, por comérmela. Ah, o sea, tú. Si te mueres, te, 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 te mata otra vez, eh. A ver, ¿y ahora cómo peleamos o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ves? Si solo quedamos nosotros dos. Eh, what the fuck? ¿Qué te pasa? Oh, jajajaja. Jajajaja. Tienes una jodida cara en tu, en tu, en tu, en tu, en tu cuello, no sé qué sea. Estoy grabando, pues, bueno, pues, ¿qué pedo? Ok. Ok, pues, otra, otra partida ganada, ¿no? Este va a ser el video con el que tengo más victorias en, 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 en un video, o sea, what the fuck, ¿no? Eh, aquí hay un cofre por aquí, ahí está. Y luego había un comentario que me dijo, cubo, por favor, si, si vas a subir el pack de texturas, por favor, ponle los bordes al cristal. Y ya lo hice, compañero, ya lo hice. Ya también a mí me fastidiaba que cuando había bloques de cristales no los podía ver. Entonces ya les puse la textura para poder identificar dónde están esos bloques. Eh, bloque de agua y comida, comida, no tengo comida. No tengo comida. O sea, me cago en tu vida. Me vas a dar un susto que te cagas, ¿eh? Hazte para allá, pues. What the fuck, o sea, ¿cómo le hacen para llegar tan rápido? ¿Cómo es que son tan cracks? A ver, este tiene una armadura muy, muy, muy OP. Así que vete al carajo. Y luego tú, tú, tú estás, tú estás, tú estás bien, ¿no? Tú, 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 tú eres feliz, ¿no? Bueno. Era feliz. Hola. Eres como que una galleta con una máscara, ¿no? Si no me equivoco. Eres como que una... O eres un tigre. ¿Quién sabe qué carajo seas tú? Pero, pero, pero está chida tú. Es que no está chida. Está, está, está cool, compañero. ¡Hostia, tú! ¿Y tú de dónde saliste? A ver, si se la hago. Necesito que... ¡No! ¡No! A ver, a ver, ya para terminar este video vamos a terminar en este mapa que se llama Skybreak. Ey, vamos a ver qué tal nos va, ¿no, Frank? A ver qué tal nos va. Eh, joder, que no puedo elegir kit. Ya poco a poco me acostumbro. Ya en este video no he cometido tantas veces el error de presionar para elegir un kit. Así que estoy muy bien. Voy avanzando, voy avanzando. Un Asha, por favor. ¿Siempre hay un Asha en los cofres? Siempre he tenido esa duda. Si siempre hay un Asha en los cofres. O si solamente es una ilusión que tengo. O siempre tengo suerte de que siempre la hay. A ver, esto aquí. Y ahí. Esto aquí. ¿Me vienen por la espalda? Sí. En efecto, me vienen por la espalda. Puta vida, puta vida, puta vida, puta vida. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh! Este es el mapa preferido de cubo. Este es el mapa preferido de cubo. Aunque me tocó en esquina, pero no me importa un carajo. Porque es el mapa preferido de cubo. Aunque las galletas, pues tampoco es que sea algo que me gusten demasiado. Así como para que sea mi comida favorita. O mi, no sé, mi chuchería favorita. Pero el mapa de galletas de toda la vida ha sido un mapa preferido por mí. Eso lo saben los buenos conocedores de este canal. Y vamos a acomodarnos todo. Y he notado que la lava sí que me ha salvado de una que otra ocasión. Entonces debería de... De... ¿Cómo se dice? Ah, dije que iba a hacer esto. No, estoy haciendo un shift. Pero bueno, no me importa un carajo porque... No, no creía que se quemaran tus cosas, compañero. Por eso te quité la lava. A ver, de ahí le viene... Es que nunca tengo flechas. Nunca tengo jodidas flechas. Pero bueno. Esto quita cinco y esto cinco. Pero puedo hacer esto. Bueno, no. Mejor lo voy a elegir con esto. Porque no sé, nunca sabes qué puede pasar. Ahí viene otro, pero mira. Yo soy todo un crack. Que voy a ir a por él, aunque... Estén haciéndole puente. Va a resultar que tú también eres suscriptor, ¿no? Pues bueno. Bueno. Te voy a hacer una foto. Nomás porque estoy de buenas. Estoy ganando muchas partidas. Vente. Vente, vente, crack. Vente. Aquí. Foto. 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 Dale, tómatela. Tómatela. Que nos vienen. Que nos vienen. Ya tómatela. Ya. Ya te la tomo. Ya, gracias. Gracias. Que nos venían por la espalda. Y tú ahí tomándote la foto bien a gusto, ¿no? No. Vamos, 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 vamos. No. Bueno. 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 Puta vida. Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda, deja tu like, deja tu comentario. Y si te gustó el video, pues puedes dejar un comentario diciendo que te gustó o que te gustaría que lo trajera en otra modalidad o en otro servidor, tal vez, no sé. O sea, encontré la manera de poder grabar un mousecam muy a gusto sin tener que batallar tanto y pues nada, yo soy Cubo, gracias por verme y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo y hasta luego.